¿Vos conocés una cepa que se llame Saint-Jeanet? No, Saint-Jeanet, de verdad. ¿Vos sabés que se hace en una parte en Francia? Ni idea. Hay una zona que se llama Saint-Jeanet. No. Y en Argentina hay dos hectáreas y media, tres. En toda Argentina. En toda Argentina, en Mendoza. Y es marca Monociclo. Bueno. De Somerio y Bicicleta. Así que te damos una botella para que la compartan acá. Ahí está, la disfrutaré. Y vas a descubrir Saint-Jeanet. Exacto, conoceré la cepa y cómo se expresa dentro de Argentina. Espero te guste. Muchísimas gracias por esto.